¡Dale! ¡China! ¡Bien, China! ¡Pasala, si no puede! ¡Bien, fue buena! ¡Pedila, China, pedila! ¡Ahí está, arco! ¡Bien, Eli! ¡Dale! ¡Sola! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, China! ¡Buenísimo, China! ¡Para, China, para! ¡Para! ¡Ey! ¡Ahí está, Emi! ¡Dale! ¡Dale, Emi, eh! ¡Bien, Emi! ¡Asesina! ¡Ahí está, dale! ¡Bien, Nancy, bien, eh! ¡Bien, Grego! ¡Bien, buenísimo! ¡Bien, bien, Grego! ¡Bien! ¡Sola acá, eh! ¡Bien, China! ¡Bien, Grego! ¡Así, bien, bien! ¡Pasala atrás! ¡Muy bien! ¡Ahí, dale! ¡Bien, bien, Eli! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡No te apures! ¡Tenés tiempo, Eli! ¡Pará, pará, pará! ¡Está bien, Nancy! ¡Vamos, que no pasa nadie con la China! ¡Vamos, que no pasa nadie con la China! ¡Dale, Grego! ¡Dale! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Bien, bien, bien! ¡Que va con las cabezas, eh! ¡Mirá que pase! ¡Bien, Maggie! ¡Ahí está! ¡Ahí tenés que jugar los pases! ¡Dale! ¡Dale! ¡100% de lucha, boluda! ¡Dale! ¡Venga, el pasado! ¡Mirá que pase! ¡Bien, Maggie! ¡Sin festejo no vale! ¡Dale! ¡Llévala, Grego! ¡Bien, bien, Eli! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Muy buena, Maggie! ¡La China, la China, la China sola! ¡Sacuida el arco, China! ¡Bien! ¡Lo que hizo! ¡Uh! ¡Buenísimo, China! ¡Bien, eh! ¡Corner, dale! ¡Parala! ¡Está Eli sola! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, Eli! ¡Bien! ¡Mucho, Eli! ¡Dale, corner! ¡Siga, corner! ¡La China! ¡Siga, China, siga, China! ¡Bien, China, bien! ¡Mucha, China! ¡Ahí está, Maggie! ¡Toque! ¡Bien, Eli! ¡Uh! ¡Pedila, Emi! ¡No, poema! ¡Ahí está! ¡GOL! Bien, la quebrada Ahí, parala Buenísimo Buenísimo Bien, Eli, bien Y ahora defendemos ¡No! ¡Qué voladas! ¿Qué traes un arquero? Dale ¡Sola! ¡Qué golazo! Dale, Eli, dale, Eli Están las dos juntas, dale ¡Ahí! ¡Golazo! ¡Bien, Eli! A la China, a la China La China, a la China Y ahora al arco, al arco Bien, China La creo, ahí Acá hay dos Ahí, China, dale, lleva a la China Lleva y pegale Bien, bien, China, bien Ya va a salir Dale Buena, Nancy Vuelvan, porque no hay nadie abajo Dale Bien, China Buenísimo, China Bien, China Bien, China, bien ahí Dale, otra vez, dale Dale Ahí está Buenísimo Dale, Crevo Dale Dale Ahí está, buenísimo Dale, otra vez A la Crevo Dale, dale, que no se va Dale, dale, que está para ellos Dale Tuya, Ali Acompañala, Crevo Dale, dale A la Crevo ¡Bien! 7-6 Dale ¡Bien! Dale